Tenemos el honor de presentar al maestro Kulaabutas Akulunanda, viene desde los Himalayas, súper lejos, y es la primera vez que él está en España, entonces, pues, ojalá disfruten esta charla. Gracias y bienvenidas. Gracias. Mi respeto a mi familia en España, todos estamos relacionados en la conciencia, nacidos de la misma madre de arte, y viviendo bajo el mismo cielo. Estamos todos conectados, y somos relaciones de los corazones de los unos y otros. Así que mi respeto a todos ustedes, y la conciencia que forma parte de todos y todas, que es indiferente que es la misma para mí y para ustedes. Algunos años atrás, me conocí al profesor Carlos en mi lugar en el norte de los Himalayas, y nos compartimos mucho, nos hicimos muy buenos amigos. Melky, Carlos vino con Melky, y otro disciple, ¿qué es su nombre? Lennart. Lennart. Y Lisma. Carlos vino con tres discípulos, Melky, Lennart y Liss. Él es profesor de Tantra, pero en India no se le llama profesores porque el Tantra no es una asignatura que puede ser enseñada. Él es un maestro de Tantra, el Guru, y el Guru es quien llega a serlo a través de otro mundo. La conciencia de un Guru pasa a través de sus discípulos, convirtiéndose en una cadena de Gurús. La conciencia es la misma y por eso no puede ser enseñada de unos a otros, sino que se transmita de alguien que ya se ha realizado a otras personas que están realizándose. Tantra en el sánscrito significa exactamente, mecanismo. ¿Qué significa este mecanismo? Este mecanismo consiste en la evolución cósmica que forma parte de todos y todas y de cualquier cosa. Y en una parte, en nuestra sabiduría, dentro del espacio de la sabiduría, la arte ha evolucionado, que puede mantener la vida. Y ha evolucionado de una forma que comprende toda la evolución de la vida. Así que es el mismo track de los y los y los de la Cosmic Evolución que ha permitido la evolución. ¿Qué significa este mecanismo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. es un mecanismo de los mecanismos que existen en el cosmos. Así que se llama Moha Mudra o el gran sello. En una lengua diferente la Biblia dice la misma cosa que Dios creó a un hombre de su propia edad. Esta es la pintura. Cada uno es una pintura de la misma divina, de la misma consciencia. En otro idioma la Biblia habló de lo mismo cuando se dice que el ser humano fue creado del barro por Dios. Cada ser humano es un sello, una imagen creada por Dios de lo que es el cosmos. Pero con la posibilidad de innumerables diferencias y diversidades respecto a cada individuo. que todas forman parte de lo mismo. Así que ustedes son sus propios Dioses y Dioses. ¿Qué pinta tiene Dios? ¿Cómo es que se lo imaginan ustedes? Dios es la personificación mental de lo que son los seres humanos. que en realidad es la consciencia absoluta. Y eso contiene a todos los seres y a todo. que evoluciona desde el vacío y se marcha en el vacío. Entonces, en la mente humana, cuando vamos al camino de la espiritualidad, se pasan por tres periodos del viaje. Los tres pasos para la realización. La realización del ser humano, de la persona en sí misma. con todas sus limitaciones. Después la expansión dentro del ser universal, que es Dios. y la consciencia total en la que incluso estaría incluido Dios. Y eso es lo que llamamos el vacío. Y eso es lo que llamamos el vacío. Entonces, se iría desde la consciencia de una misma a la consciencia universal y después a la consciencia del vacío. Eso se muestra en el tridente como la cabeza del Buda. Eso se muestra en el tridente como la cabeza del Buda. Entonces, la cabeza del tiempo eterno, o Dios. Y la cabeza del tiempo eterno, que es nada, el vacío. Esto en el lenguaje cristiano serían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La esencia de estos tres son las tres formas de realización. La realización de la pureza depende absoluta. La claridad mental es como una pantalla en la que se proyecta una película de cine. Pero la pantalla no atrapa la película. Pero la película sí se proyecta y se refleja en la pantalla. Si quitas la película o la proyección, la pantalla quedará muerta. Si quitas la película o la proyección, la pantalla quedará muerta. Y si quitamos la pantalla, ¿dónde es que vamos a mirar la película? La mente, que es libre de las piernas de las diferencias, pero mantiene todas las diferencias, como la escena del cine. Esa mente es la mente de Dios. La pantalla que está separada de las diferencias, pero que es capaz de contener y de coger todas las diferencias, es la pantalla que se corresponde con la mente de Dios. Y aquí es donde nuestra individualidad camina. Y aquí es donde se aplica el término del tantra, morsha, que significa limpio. Entonces esta mente limpia es capaz de crear cualquier cosa y todo. Esa es la casa de todos los magos. Esa es la segunda forma de acompanyo. Esa es la segunda forma de acompanyo. No es el cine, ni el cine, sino la equación del campo, la la que es la alonación. No hay nada más que concentrarse en la pantalla ni en la proyección, sino en el malo, que es muchísimo solo. Aloneness. 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 Alon housekeeping. Aloneness. Straightыш. Aloneness. 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 nada más que la conciencia, solo despertar la conciencia. Pero todavía hay una testigo, la conciencia que está observando por sí mismo. Eso también muere, con más y más práctica de observar a ti mismo, mientras vas a dormir en el dormido, por ver a ti mismo llegando a dormir. Esa parte también muere, a través de más y más práctica, la práctica de dormir y de verse a uno mismo durmiendo. Where do you go when you are in deep sleep? Nobody knows. Where do you come from? Nobody knows. Because the faculty of knowledge do not go there, no entry to knowledge. In tantric terminology, the state of the personal being and the world, upon heart is said to be the awakened state. The state where I am everything, anything and everything. is possible in that endless mind. That is called the dream state. and the state that you don't know where you dissolved, and where you evolved from. Since evolution, again you know. Private evolution. That is called the deep sleep state. That is called the deep sleep state. In psychology of tantra, there is a very important part of tantra, but the entire tantra is the mechanism of psychology also. In buddhist tantra, it is said to be the deep sleep as the void, which in one part becomes the cosmos as the dream. And one part of the dream becomes the person who is responsible for seeing this dream. It is the dream of the body. It is the dream of the body. It is the dream of the body. And individuality, it is the materialization of the dream. So this is the journey. The purity, the onlyness, the void. So purity is being. The aloneness is becoming. The aloneness is becoming. And the void is nothing. So it is being but nothing in becoming. Sorry, the personal or individual is becoming. It is the void. It is the void. This in modern quantum mechanics has been recognized as the void energy of the zero energy or the absolute potential energy. Then the cosmic kinetic energy, which has the Big Bang. and then the personal energy that holds this two in the mind. This in quantum physics is what is called the void, which is potentially anything, because it is at the same time everything. So like the Big Bang, from the void, from the nothing, there is everything that is also materialized in the individualities that form a part of that. So each one of you, these three realities are built to discover. The process of discovery is called tantra practice. So the person witnessing the entire universe as a scientist witnesses the science. is called, the first practice of tantra, is called Shri Gula or Shri Vidya. Shri Gula or Shri Vidya means the wisdom of aesthetics or beauty. Creation is the beauty. Shri Gula is the beauty of the beauty of Shri Gula. de llegar a ser la belleza. Cuando se realiza la belleza del cosmos, entonces se vuelve un con la belleza del cosmos y se pierde el factor de tiempo. Porque se vuelve un con el cosmos es donde se vuelve a la luz. Porque no hay más diferencias. Cuando se vuelve a la belleza del universo acaba siendo uno con el universo y entonces ahí el factor del tiempo se pierde y desaparece. Es exactamente así. Si piensas demasiado, no vas a ser capaz de pensar. Y tu primer pensamiento en psicología empezó, tu primer percepción empezó con el tiempo, el tiempo creado en la memoria. La percepción empezó con el tiempo porque el tiempo creó la memoria. There is nothing called time, it's in your mind. It's only the change of the space happening and your brain is calculating mind. So when you are in the bliss of the beauty of the total universe, you have become pure consciousness and the time is losing. When you are able to see all the beauty of the universe, you turn into consciousness and you become part of the universe and of the energy. Like in a three-hour cinema, there can be a total life of a person shown. In three hours is the total life shown at the cinematic time. Similarly, from this awakened state to the dream state, of knowledge, when you are going to the root of knowledge which is thought. You are going to a different time. So from the awakened state to the dream state, the time is losing. And from the dream state to the dream state, there is no time. So this losing time is in Sanskrit termed as Kali. Kali means one who eats up time. And it has been illustrated as a terrible black form which is anti-materia or dying of time. with cross-consciousness we see it as death. Crude. No. What? The consciousness that is losing the sense of time is losing the sense of time. No. So from aloneness to nothingness when you from the aloneness you start the journey to nothingness it is the mind that was seeing the time getting lost is itself getting lost because the mind cannot recognize itself without time. The sense of time is recognition. So that voidness is the womb or pregnancy of all possibilities and called Tara and called Tara. That is why Tara is shown with the pregnant tongue. So that is the illustration of nothing. So that is the illustration of nothing. So Shrikula, Kalikula, Tarakula the family of beauty that is the cosmic field the family the family of no time and the family para means severess the lady severess the lady severess it is also called Shoroshi Shoroshi means sweet 16 because the sense of beauty is like a teenager's romance it is like a sensation that is like a sensation that is like a sensation of beauty and this sense of beauty has been sectioned into 16 fold steps of absolute consciousness that is the fourth part of the conditioning of the consciousness is the body the emotions the sensations the thoughts of the mind the judgment of the intellect so the body El cuerpo no es solo el cuerpo, el cuerpo, si es solo un cuerpo, es un cuerpo muerto. El cuerpo también contiene las emociones conectadas al cuerpo. Los pensamientos y la imaginación conectan al cuerpo. Y los juicios conectados al cuerpo. Cuando vas a sensaciones o emociones, también no es libre de los otros tres puntos básicos. Pero tampoco las emociones y las sensaciones están desconectadas o libres de los otros puntos fundamentales. Así que son las emociones conectadas al cuerpo, las emociones puras, que son abstractas. Pensamientos conectados a emociones, o emociones emocionales, y los juicios emocionales. Piense en el amor. Si el amor está conectado al cuerpo, entonces es hacer el amor. Si cortas el cuerpo y ves el amor como es, es una consciencia abstracta. Es una sensación que no tiene forma, no forma, no nivel, no definición. Si cortas el amor. Si cortas el cuerpo, lo que queda es el amor encendido puro, que es una emoción que no tiene forma, no existe forma, no existe forma. Eso es lo que significa la mente emocional. Y el sueño empieza. Y ahí viene el juicio de cuál es el verdadero pensamiento sobre las emociones. Luego viene el juicio. Y todos nos diferenciamos y luchamos entre los otros, o nos agregamos, o nos agregamos, en las bases. Porque todo el juicio es diferente de las emociones. Y cada persona tiene una concepción diferente de lo que está mal, entonces en cada quien... Y si escuchamos las versiones de todo el mundo, nos vamos a confundir. Justo hoy fuimos al museo, y entramos en el elevador y elevamos, y la puerta no estaba cerrada. Pues todos intentaron que lo que se dirigían, que la puerta no estaba cerrada. Todo el mundo intentó que lo que la puerta no estaba cerrada. Todo el mundo intentó que lo que se dirigía, que lo que se dirigía, y que lo que se dirigía... Pero el ascensor ahí quedó. Le dije que el ascensor estaba confundido por haber escuchado a todo el mundo. Así que alguien, creo que Sorosima, le dio el botón de cerrar las puertas. Entonces se cerraron. Porque cuando hay mucha gente y uno se siente confundido es mejor cerrar y ahí entenderéis. Entonces cuando vamos al estado de la mente, la mente no está libre de la cuerpo, la mente no está libre de la emoción, la mente no está libre de la inteligencia. Porque desde el cuerpo las emociones se desarrollan, desde las emociones la mente se desarrollan. Es también una evolución. Así que cuando vamos a la mente, la mente no está libre ni del cuerpo ni de las emociones porque es desde ahí desde lo que se construye la mente. Entonces es el pensamiento físico, después el pensamiento emocional. Después el pensamiento de pensamiento que es abstracto. Y después el juicio sobre los pensamientos. Y después el juicio sobre los pensamientos. Entonces se entra en el estado de juzgar. Entonces, el juicio se conecta con el cuerpo. El juicio se conecta con las emociones. El juicio se conecta también con la mente. Y cuando el juicio está conectado con el juicio es el estado de no preocupar. Entonces, ¿qué es ese juicio, que es el juicio del juicio, solo? Solo nada más, solo tu consciencia. Estar en estado de soledad, en pura consciencia. Esto es cómo Shoroshi, el 16-fault, el cuerpo, la emoción, la mente, el juicio, 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 el juicio. El juicio es el juicio de la realidad, el juicio del hombre, que la amiga 16-fault, no es la terrible esposa. Lo que lleva a Cali es la multiplicación de cuatro veces los cuatro elementos que mencionó antes, de cuerpo, inociones, mente y juicio. Y así es como el adolescente enamorado llega a Cali, que sería la esposa malvada. Así que el Realizer ha sido interpretado en el Tantra como Shiva, Jina, Krishna, Buddha. y Krishna. Todos se han representado en el mantra con estas cuatro representaciones. Shiva, Jina, Buddha, Krishna. todos forman parte de lo mismo, pero tienen distintos atributos y son como estilos distintos, pero forman parte de lo mismo. Así que Shiva significa la existencia de la consciencia. por eso es como un hombre salvaje, no civilizado, libre de todas las cargas de la civilización. por eso lleva rastras, lleva con todos los animales, vive con todos los animales, vive con todos los animales. Jina significa la victoria por sobre todas las ilusiones que nos condicionan. Así que por eso ella está relacionada con las personas que desde el inicio ha tratado de agarrar esas enseñanzas y convertirlas en una religión. Los Jinas son las personas que consiguen superar todas las tentaciones y ir más allá de todos los condicionamientos. Y quienes han trascendido la percepción son los Budas, que han ido más allá de la percepción. Uno que ha sacado la circunstancia en el centro, uno que ha sacado el tiempo total y el espacio en esa singularidad es Krishna. Krishna es quien succiona la totalidad del círculo en un solo punto y succiona con eso el tiempo y el espacio. Por eso se llama el succionador, Krishna. Así que todas estas cuatro escuelas tienen la misma realización de la misma realización. Así que todos estos cuatro intentan entender la energía o la existencia tal cual es en su esencia, que se llama Shakti. Shakti es una. Shakti es una. Realizes a misión. One who realizes. Realizes a her. Una persona que ha llegado muchas preguntas. Una. 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 Esa es la estructura del mantra, el matriarcado espiritual. Así que las visiones son vistas como masculinas y la experiencia es femenina. Estas cinco ramas de conocimiento se juntaron para construir un solo mecanismo, que es el tantra. Y las cinco tendencias o ramas de conocimiento se conocen. ¿Cómo se conocen los cinco? ¿Cómo se conocen los cinco? ¿Cómo se conocen los cinco que han venido a la vida? ¿Cómo se conocen los cinco? ¿Cómo se conocen los cinco? Así que su espiritualidad se refiere a otro mundo. Esta vida es nada. Por eso es que se necesita salvación o liberación de la vida. En tantra es justo lo contrario. Hemos venido a la vida. No podemos imaginar nada. Tenemos que hacer nuestra vida bella y significante. Entonces, la liberación es necesaria de la incapacidad de la condicionamiento. Sin embargo, tenemos que hacer que la vida se libere de los condicionamientos que la hacen… Porque los condicionamientos que nos limitan a nosotros para vivir de una forma plena y hermosa. Y ese poder es Shakti. Shakti significa poder, Shakti significa energía. Y el poder está dentro de las mujeres. Esta es una línea muy profunda de Tantra. Es solo una línea de Tantra. Solo una escala. Es un bosquejo, un borrador, de lo que significa mata. Tantra. Ah, tantra, tantra. Sí, sí. Sería bueno si él puede dejar de hablar y guiar en una meditación donde se pueden ir a través de esta experiencia. Porque el tantra no son palabras para ser escuchadas, pero instrucciones para ser experimentadas. Pagmama has made a list of questions. Y aunque el tiempo es ilimitado, todavía no tenemos relojes. Es mejor de practicar. I think so. So, first, I will try to get you into a journey of the basic experience of tantra. And once that is done, if you ask the questions, everybody will understand. Because we say, understanding is experience. So, close down your books and keep the pens and papers down there and sit relaxed, comfortable. Because we need to sit comfortably, because otherwise the body will disturb the emotions, emotions will disturb the mind, the mind will disturb the judgment, and judgment will create multiple identities. Absolutely relaxed. Just feel your total body. I will instruct you how you feel your total body. Solo siga las instrucciones. Lleva tu mente a la punta de tus pies. Ahora mueve los pies. Y cuando movas los pies, estás desplazando la sensación de la sensación. Ahora relaja los pies. Y observa la sensación de los pies. Y observa la sensación de los dedos de tus pies. El momento en que empiezas a observar, te sientes que la sensación de los pies es como una vibración en los pies. ¿Ves? Es como una vibración sucediendo en los pies. El momento en el que empiezas a observar la sensación de los dedos de los pies, lo que puedes sentir es una vibración. Que son los dedos de los pies. So close your eyes and try to feel that vibration. Don't expect anything, don't imagine anything. Just track your sensation. Así que cierra los ojos y sigue las sensaciones, no imagines ni tengas expectativas de nada, solamente siente las emociones, las sensaciones. And just with close eyes say yes when you have felt the sense of the vibration or the pulsation. ¿Cuál es el sentido, la vibración? ¿Puedes sentir la vibración en los toes? Todo el mundo la siente. Todo el mundo la siente. ¿Es esperando a que todo el mundo sienta la vibración? ¿Es esperando a que todo el mundo sienta la vibración? No, ahora siente la parte interna del pie. Ahora siente la parte interna del pie. Y vea que la observación concentrada de sensación es una vibración en el interior del pie. Ahora, analiza un poco, vea cómo los pies, los pies, los pies, los pies, los pies, los pies son diferentes en nuestra mente. Pero cuando se velo juntos, es como todos los partes están desolando a la misma sensación. Porque ahora, todas estas percepciones vienen frente a frente con la sensación que está tratando de eliminar las percepciones. Y ustedes están sentiendo un espacio de sensación. Una sensación de unidad, como que todo el pie forma parte de la misma vibración, porque nos desconectamos de las percepciones y nos estamos conectando con las sensaciones. Sientan sus tobillos. Y desde los tobillos, por la parte baja de las piernas hasta las rodillas. Sientan su espalda. Sientan su espalda. Sientan que están sentados en las sillas. Sientan sus damas. sientan sudar feel your genitals feel your total pelvic girdle see all the parts of your form that you define it as a form definite form the definition is eroding out and it is becoming a single space of sensation sensation of thoughts pulsating vibratating this is how the differences march into single consciousness actually the perception drops when it is the sum total sensation now feel your abdomen front, sides and back and observe how the breath is holding on to the the continuous sensation of thoughts that the wave of the breath is the sensation of thoughts feel the entire chest the sides and the back the entire rib cage and see the wave of breath is keeping alive the sensation of thoughts and the sensation of thoughts is dissolving every part into a single sensation feel the shoulders feel the shoulders the armpits the upper arms to the elbows elbows to the wrists the entire lower arms your hands your fingers from toes to your neck all parts dissolving into a single space of sensation feel your throat back of the neck sides of the neck the chin the jaws the cheeks the lips the teeth inside the gums the tongue inside the throat inside your body the same vibrating sensation feel your nose feel your nostrils feel the passage of your nostrils the flow of the breath through the nostrils will make you feel the passage of the nostrils the two nasal passages are like two hands of a triangle joining in the apex in between the eyebrows see the feelings you'll reach there just follow your breath and the sensation of touch thereof in the nostrils feel the eyebrows feel the socket of the eyes feel the socket of the eyes the eyes the front and the back of the eyes the front and the back of the eyes everything turning into a vibrating sensation feel your ears feel your ears feel your ear passage you can even feel the ear trance now how your concentration of feeling is increasing see how every little sound is a sense of touch in the ears feel the right hand way to be La parte izquierda de la cabeza y el lobo izquierdo. Siente el occipital en la parte trasera de la cabeza. Siente la cabeza en su totalidad. Siente la sensación de una cabeza libre. Siente la sensación de una cabeza libre. Ves, también puedes observar como un hombre ciego observa a través de los pensamientos. El sentido de la pensamiento es que te va a llevar incluso a sentir tu cerebro. La sensación de los pensamientos te lleva más allá de los pensamientos. Ahora, desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. Siente el cuerpo completo. Siente como la forma completa de su cuerpo se disuelve y se convierte en una vibración. Siente como la forma completa de su cuerpo se disuelve y se convierte en una vibración. en una vibración, en un movimiento acompasado a través de la respiración. Es como olas. Siente como una bola de agua, como un espacio líquido. Así es como su cuerpo se está disolviendo en el mar de las sensaciones. Observe. 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 Observe yourself as a space. Obsérvate a ti mismo como un espacio. Un espacio de sensaciones líquidas. que es el total total de la sensación de la vibración de los pensamientos. Observe a ti mismo. Observe a ti mismo. y vea cómo la vibración es creada. Debería de diferentes pulsaciones o pulsaciones a calor. Puedes sentir el cuerpo a calor ahora. Siente como la vibración genera sensaciones diferentes. Como la sensación de calor. Ahora puedes sentir la temperatura del cuerpo. Y vea cómo tu cuerpo se está expandiendo en calor. Y esta sensación líquida que se transforma en calor. Tierra de aire. Así es como el agua es creada. Tierra de aire en calor. Y vea cómo la vibración es creada. Y vea cómo el agua es creada. como esa de la belloa de fuego. Vea cómo cada exhalación, respiración, viene a salir como energía de calor de tu cuerpo. A través de cada inhalación y exhalación conecta con la expansión del cuerpo en la dimensión de la temperatura. No imagines, estoy solo dando un ejemplo, pero no te imagines el ejemplo. Conectate con la sensación porque el lenguaje es solo un ejemplo. Vea, es como un espacio, como un espacio grande, como un espacio global, como una bola grande, expandiendo, que se vuelvan más grande y más grande con la respiración. Porque es la disparación, la emanación de la energía de la calor del cuerpo. Es como una pelota que se va expandiendo y expandiendo con cada respiración, porque la respiración expande el calor del cuerpo. Esta temperatura que se manda del cuerpo está hecho llena de electrones. Y por los signos del flujo de electrones, está atravesando todas las frecuencias de electrones alrededor de ti. Así, tu sensación de expansión está sucediendo porque estás atravesando otras vibraciones, otras frecuencias, y tu sensación de frecuencias, el flujo de los electrones, se conectan con el total web del flujo de electrones, que es el campo de la energía kinética. La conexión de esos electrones es lo que te da la sensación de expansión y expansión. Los electrones se van conectando con otras capas de electrones, y se conectan finalmente con la totalidad kinética. y se conectan con lo que pasa naturalmente. Y estás solo observando lo que pasa. Y estás solo concentrando en lo que pasa. No se acercan a la imaginación de eso, por eso estoy analizando continuamente, y no te metas a imaginar porque entonces estarás pensando y te sacará de la conexión con la totalidad kinética. Ahora ve, esta expansión tiene una velocidad. Ahora ve, esta expansión como una velocidad. Y a aquellos a los que estás transmitiendo también se sienten lo mismo y se sienten lo mismo y se sienten lo mismo y se sienten lo mismo. Concentrate en la sensación, porque percibir la sensación es lo que te podrá dar la posibilidad de explicarlo y contárselo a otra gente. Observe la velocidad. Y vea una velocidad que viene. Y vea una velocidad. 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 Y ahora suelta observar la velocidad. Solo observa la existencia de tu ser. La velocidad era la mente y esta quietud de la observación del ser es el juicio intelectual. Y tu experiencia está trayendo el juicio. Y no es nada más que existencia. Simplemente observa la soledad, la unidad, la soledad. Pero no pierdas la consciencia. Continúa observando el ser. Observe 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 el ser. Just relax, give up observation and just let it be. Just allow yourself to drop out. Drop out from meditation also and relax. See how the being is dying. Give up all childs and elevates. And see you are getting lost and coming back, getting lost and going back, getting lost and coming back. Quiet, you are getting lost. If you can stay there, you will enter Samadhi, a transcendence. That is the other shore of the void. And this shore is where you are coming back to observe it. When the witness consciousness is dissolving, it is nothing. And when the witness consciousness is evolving, you are observing. Allow yourself to march in nothing. Take a long breath, Toma una inspiración profunda, suéltala y vuelve. Estas son las cinco etapas de los cinco elementos. Tierra, agua, fuego, agua y el cielo. Tierra, agua, fuego entre el cielo y tantra es el mecanismo para llevar esos cinco elementos en uno solo que es vosotros mismos. Cada parte se muestra como el contenido del libro. Cada parte se expandirá en prácticas. Así que la forma de la arte se conecta con rituales, ceremonias, dios, goddesses, etc. Decoraciones, pintura, música, danos, etc. Todo esto se conecta con representaciones diversas como religiones, música, pintura, rituales. Luego, vas al elemento agua, que es el sentimiento de ti, que es por lo mismo, desde el objetivo al sujeto. Entonces, esta parte de la emoción es guiada como prácticas de la devoción. Y luego, la sensación se disuelve y se transforma en fuego, eso es la mente. Y si puedes observar tu conexión hasta el fin del universo, tú eres Dios. Y si puedes observar tu conexión hasta el fin del universo, tú eres Dios. Y si puedes observar tu conexión hasta el fin del universo, tú eres Dios. Y eso es el proceso de todo el conocimiento. De hecho, entrar en la ignorancia es empezar a llenar el conocimiento. La mente interpreta lo desconocido como algo conocido. En el sánscrito se llama Brahmán o The Great Expanse, The Big Man. Brahmán, 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 Brahmán. Y luego, eso tiene una expansión, tiene una calidad. También se desolve. Y luego, vas a la pura intelecta o Buddha, en el sentido que se llama Buddha, pura intelecto, judgment. Entonces, vas hacia el Buddha, que es el intelecto puro. Entonces, eso es un standstill. Es peligroso. A veces es como la muerte. Es algo que da miedo porque es parecido a la sensación de muerte. Él dice que a ti eso seguramente te asustó y que por eso volviste. No. 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 El cielo no es nada. Desde el estado de juicio se siente como azul o algo, no es nada. Entonces, cuando estás siendo pero nada, y permitiendo que todo se vuelva, es el estado de facilidad. Y esa facilidad en el sánscrito se llama sahaja, en el tibetano se llama yokchan. En el sánscrito se llama sahaja. En el sánscrito se llama sahaja. En el sánscrito se llama que significa espontaneidad. Espontaneidad es sincronosidad. En el sánscrito se llama la pantalla blanca y la multiplicidad de la vida se proyecta. Se puede ver al mismo tiempo como la pantalla blanca y como la proyección cinematográfica. Y no hay ningún conflicto entre las dos. Entonces, no hay confusión. Entonces, no hay necesidad de ignorancia. Y por lo tanto, no hay necesidad de ningún conocimiento tampoco. Ese es el estado de Mahamudra. Mahamudra. El gran sello. ¿Es un poquito más claro para ustedes? Ok. ¿Es un poquito más claro para ustedes? ¿Sí? ¿Es un poquito más claro para ustedes?